Estamos acá en este día de colonia, inaugurando la nueva colonia del Ministerio de Educación, contentos con la afluencia de chicos, con la afluencia de los padres que han venido a acompañarnos. Esta es una tarea que llevamos de parte del Ministerio de Educación, enmarcado en el programa Volve a la Escuela, con la finalidad de revincularizar a todos aquellos chicos que durante la pandemia han perdido contacto con la escuela. Tenemos un plantel de docentes que nos acompaña, que la verdad muy contentos, y teniendo en cuenta todas las actividades que se nos vienen de aquí en adelante. Es un proyecto que se va a llevar a cabo, Dios mediante, durante todo el año, teniendo previsto la presencialidad plena que nos va a permitir seguramente este año. Bueno, son chicos de acá, prácticamente de todo el Valle Central, son chicos que las edades son de 9 a 12 años, vienen de lunes a viernes, están viniendo los chicos, actividad realmente, son todas actividades recreativas, activan el agua, juegan el fútbol, hacen todas las clases de actividades, realmente la pasan bomba en este tiempo antes de ir los chicos a clases. Gracias por enseñar a todos los chicos, gracias por aceptarnos, ahora en todos los días, gracias por todo, y que siga la colonia. Gracias por ver el video.